Fistias Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad, y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad, y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad La libertad La libertad Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad Rumbo a la libertad, y a mí qué más me da Si fue una locura Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ya, ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad, y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento